¡Suscríbete al canal! Pensaba que la ausencia del rey habría cambiado nuestra actitud, pero por lo que veo, todo sigue exactamente igual. ¡Gracias! ¡Ah, sí, señor! Ya estaba mejor, que ha sido fresquito. Como te iba contando, bufona, anoche tuve una horrible pesadilla. Discúlpeme, seguro que fue culpa mía. ¡No digas tontería! ¡Pues claro que fue culpa tuya, bufona ignorante! ¡Ignorante, no! ¡Dice ignorante, no! ¡Búsculo! ¿Cómo te iba diciendo? ¡Esto es tu fuerza! ¡Ay, lo tengo! ¡Lo tengo! ¡Aguanta! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Para comer algo dulce y rico, me compro un bellecado! ¡Ay, ay, ay! Y también, en el hogar tengo mucha venida para la mañana. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Yo soy el rey, yo, primero, y ahora siempre lo que quiero. ¡Ah, hay más que haces aquí todavía! ¡Ay, cuñero, yo te metí! Atácalo, atácalo Vamos a la tribunal Vamos a la tribunal Quiero ver sangre Y si aquí soy la ley Porque tengo dinero y poder Todos han pedido Y se han inclinado Por si no los mandaría a soltar Trabajé suyo Por un quechopar Para que yo pueda gobernar Y hago un discusión Que puedo hacer con vos No me interrumpas Mi canción La gana y del rey milico Pero una persona ya lo sabía Solo ella podría salvar al pueblo Salvándole al bosque la vive Pensando que era una ignorante El rey de la bufona no se preocupaba Y tú y tú Yo no soy como tú Porque yo soy yo Y tú eres tú Y tú y tú Yo no soy como tú Porque yo soy yo Y tú eres tú Yo quería ser el rey Quería poder Y el pueblo Solo está acostumbrado a seguir libre Así que inventé toda esa historia Vamos a todos Quémalo Y te daré todo este dinero ¿Eh? Yo estoy diciendo tan raro Hablando de eso Soy un miserable ¿Verdad? Sí Soy un egoísta Sí No me lo merezco Pero que no me lo merezco Si yo no la voy a bajar Pero que soy un mentiroso ¡Gracias! 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 ¡Oh! 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 ¡Oh que grows good! ¡Tengo para ahí! ¡Gracias! Pero bueno, el viernes el calor es aguamado y luego va a cerrar el festival pues... no va a ser. A todos los artistas, a Manolo y a Lima, por todo el trabajo que han hecho desde Argentina, hasta las 11 de la mañana con el cambio de horario. ¡Gracias!